Hola, ¿qué tal? Soy Héctor Zagal, bienvenidos a esta sección Los Comprimidos del Dr. Zagal y hoy nos toca hablar de los premios Darwin y de la pasteurización. ¿Les suena? No sé si sabían, pero estos premios Darwin, que en tono irónico se le conceden póstumamente a la persona que de la manera más espectacular se elimina del acervo genético. En otras palabras, el premio es para quien se muere de la manera más idiota y no salve como especie de que sus genes se sigan reproduciendo. ¿Cruel? Bueno, pues la naturaleza es así. Y aunque ustedes no lo crean, hay gente que muere haciendo malabarismos con granadas. O peor aún, verídico, hay gente que juega a la ruleta rusa pisando minas explosivas. Por eso se merecen los premios. Bueno, pues resulta que ahora en algunos lugares de Europa se aprobó y se promovió el consumo de leche cruda. O de leche bronca, como le dicen en mi pueblo. Muchos tropiezos tuvo que dar la humanidad para que la leche cruda dejara de cobrar vidas. Dicen, por ejemplo, que Alejandro Magno, el conquistador griego, pudo haber muerto en una infección por leche. Fue hasta la invención de la pasteurización que esto dejó de suponer un problema. Luis Pasteur, que murió allá por 1895, descubrió que efectivamente eran microorganismos los que provocaban la fermentación del vino, de la chela y de la leche. Pero también, pequeño problema, los microorganismos provocaban infecciones. Pero le dio el clavo cuando advirtió que un proceso de calentamiento y enfrayamiento súbitos podrían neutralizar a dichos microorganismos, casi al punto de esterilizar el producto. Más tarde, Charles Knorr aplicó el proceso en la leche. Y bueno, aquí estamos, vivitos y coleando, gracias a que nuestros abuelos y padres no tomaron leche cruda. Así que ya saben, si quieren seguir reproduciéndose sus genes, consuman pasteurizado, que hubo mucho estudio y mucha ciencia de por medio. Yo soy Héctor Zagal, mi Twitter es arroba HZagal, Zagal con Z y recuerden ese consejo que nos dio el filósofo Immanuel Kant. Zapereaude, atrévete a saber.